Estamos en la emblemática comunidad Monte Carmelo en Vieques, la zona más devastada por el huracán María, donde la inmensa mayoría de las residencias quedaron completamente devastadas por los vientos que azotaron fuertemente en esta colina, desde donde se aprecia también al otro lado el mar. Hay que señalar que la mayoría también de los refugiados actualmente que tiene Vieques, que son 32, según nos informaron en el municipio, provienen precisamente de esta comunidad. Ahí pueden ver las casitas que eran de madera, aunque hay otras estructuras de cemento, en su inmensa mayoría tenían alguna parte de la casa en madera y esas estructuras colapsaron con los fuertes vientos. Ahí estamos viendo prácticamente todo el interior de lo que fue una vez el hogar de un ciudadano aquí en Monte Carmelo. El matre, la cama quedó deshecha, la nevera está tirada, las paredes completamente derrumbadas y, en fin, aquí también podemos apreciar que todavía no se han asignado los famosos toldos para aquellas residencias que sí pueden aguantarlo y proveer la oportunidad de que las personas regresen a su hogar. Eso es parte del recorrido que estamos haciendo en esta visita a la isla municipio de Vieques, Mayra Acevedo y Miguel Rosa, Noticias 24-7.